La noche del pasado domingo, el destacado médico ginecólogo Ricardo Rodríguez Brochero perdió la vida de manera trágica en Barrancas, La Guajira, en el marco del Festival del Carbón. Un disparo, al parecer accidental en el tórax, provocado por un familiar, acabó con su vida. Según informes, Rodríguez Brochero compartía momentos con su primo. Nelson José Solano Brochero, abogado de profesión, cuando éste desenfundó una pistola de 9 milímetros y le disparó supuestamente de manera accidental a su primo. El médico fue trasladado urgentemente a un centro asistencial, pero llegó sin signos vitales. Las autoridades capturaron al presunto responsable, quien será judicializado en las próximas horas por el asesinato de su primo. La muerte de Rodríguez Brochero, experto en fertilidad, ha causado consternación en Valledupar y La Guajira, lugares donde residía, laboraba y era originario. La comunidad médica y pacientes atendidos por él expresan su dolor y pesar, recordando su legado en la medicina. Era un shockinate, una罪munológica en la medicina. Otra plaza fue más famously possible, pero también se le跑ó a la medicina. Conociendo todo lo que ha pasado, sabemos que algunas veces a una pareja le cuesta demasiado lograr tener un miedo. Y sabemos que a ti también tenía una calvita y te ha costado bastante. Pero cuando uno dobló la rodilla y le pide a Dios, Dios no escucha. Cuando el hombre ora, habla con Dios. Y Dios te está escuchando para ayudarnos a ustedes a ser felices y cumplir todos tus sueños. Es algo muy importante que ha pasado en todo lo que hemos hecho, podemos saber que tenemos tres semanas embarazadas y diabetes sana. Y el estudio no invasivo que hicimos de prueba de ADN y de diabetes nos dice que el diabetes sana, que no tiene riesgo de vacunación de crisomía 13, 18 y 21, 21 a la del síndrome de la O. No trae ninguno de sus tres semanas, pero además nos dice que va a dar un hermoso. PBCSAR, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC, WPC, UV. Toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623 Al lado de Villares Mundial.